Yo hice primero el recuerdo de mi vida de las Diego Y ahora no puedo dejar de hacer un olvido distinto De Memes Solís Voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía de ti Voy a inventar un olvido distinto Que me haga vivir Voy a decirle a mis cosas que cuando nací nací sin tu amor Porque el amor y el martirio contigo Voy a buscar la distancia que un día me hizo comprender Hasta lograr que se lleve tu imagen bien lejos de mí Voy a encender una hoja enorme que pueda quemar los recuerdos que quedan de ti Voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía, vacía de ti Voy a buscar la distancia que un día me hizo comprender Hasta lograr que se lleve tu imagen bien lejos de mí Voy a encender una hoja enorme que pueda quemar los recuerdos que quedan de ti Voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía, vacía de ti ¡Masía, vacía, vacía de ti! ¡Masía, vacía, vacía de ti! ¡Masía, vacía, vacía, vacía de ti! Gracias.